El gerente de Infituloa, Germán Vicente García, estuvo ante el Consejo Municipal explicando los alcances del traslado de los vendedores al Mercado Plaza. Realmente estas personas que van a ser objeto de traslado van a tener toda la garantía, las mismas garantías que tuvieron las personas trasladadas al Centro Comercial Bicentenario. Son espacios de las mismas medidas, van a tener las mismas condiciones económicas, también vamos a dar facilidad a las personas que por una u otra razón no puedan adquirir estos locales, van a poder entrar como trabajadores en el propio Centro Comercial de Mercado Plaza Bicentenario, ya que vamos a abrir más o menos una entre 6 y 8 vacantes de vigilantes y aseadores, entonces ellos van a tener la prioridad. Infituloa garantiza que los vendedores tendrán mejores condiciones para trabajar y brindar una mejor atención para los clientes. Lo otro por supuesto van a tener unas condiciones muy diferentes a las que actualmente ellos viven, baterías sanitarias, van a tener duchas, espacios donde lavar sus productos y también por solicitud de ellos van a tener un espacio de parqueadero para clientes de motocicleta que va a tener una capacidad más o menos para 55, 57 motocicletas, entonces eso va a ser de gran impacto y va a generar una dinámica muy diferente en el centro de la ciudad. El traslado de los vendedores según Infituloa permitirá abrir nuevos empleos en donde los vendedores tendrán la prioridad.